¿A qué tratas de engañar a amar? Por favor Ya sé que este es el final, muy bien ¿A qué le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual El adiós, el adiós Perdóname, si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada Hablame, sin tantas vueltas no utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que a quien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo tienes mi amistad Perdóname Es tan difícil, no me pides que te entiendo No, no puedo, discúrpame Pero no es tan fácil perderlo todo Cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti que a quien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo tienes mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo tienes mi amistad ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti que a quien más te espera ya después de mí ¿Quieres que lo lloré? Gracias.